Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito, quiero respirar tu fuego despacito, deja que te diga cosas al oído Para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, quiero verbalar tu pelo, quiero ser tu ritmo, quiero enseñarte a mi boca Tus lugares favoritos, favorito, favorito baby Déjame sobrepasar tus horas de peligro, hasta provocar tus gritos y que olvides tu apellido Despacito Despacito Si sabes que ya llevo un rato mirándote, tengo que bailar contigo hoy Vi, vi que tu mirada ya estaba llamándome, muéstrame el camino que ya voy Despacito, quiero respirar tu fuego despacito Deja que te diga cosas al oído, para que te cuentes si no estás conmigo Despacito, quiero desnudarte a veces despacito, firme las paredes de tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Si sabes que ya llevo un rato mirándote